Hola, mi nombre es Tivisay Felda, de la página web ClasesDeInglesGratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis, que es la página que sale arriba. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es arroba Tivisay guión bajo F. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar las palabras nearly y about para hablar sobre la edad. Entonces, la clase 12D se llama Cómo utilizar nearly y about para hablar sobre la edad. Entonces, hay que recordar que se utiliza el verbo be, el verbo be, para decir la edad, que es age, age, de alguien. Entonces, el verbo que se utiliza para decir la edad de alguien es be. Y la edad en inglés es age. Aquí tengo frases como ejemplo. How old is he? How old is he? ¿Cuántos años tiene? He is thirty, three years old. He is thirty, three years old. Él tiene treinta y tres años. O cuando se refiere a más de una persona, se dice, por ejemplo, aquí. How old are the twins? How old are the twins? ¿Cuántos años tienen los gemelos? They are seven years old. They are seven years old. Tienen siete años. Ahora, cuando no se puede ser tan preciso, o no se sabe algo con seguridad, entonces, se utiliza la palabra about. About. Que significa alrededor de, o unos. Aquí, como ejemplo. He is about twenty-two years old. He is about twenty-two years old. Él tiene alrededor de veintidós años. Tienen unos veintidós años, o alrededor de veintidós años. Aquí. They are about six years old. They are about six years old. Tienen alrededor de seis años. Ahora, esta forma de decirlo también se puede acordear, quitando el years old. Entonces, sería así. He is about twenty-two. He is about twenty-two. Él tiene alrededor de veintidós. ¿Ok? They are about six. They are about six. Tienen alrededor de seis. Sin embargo, cuando se quiere ser más preciso, y se quiere acalcar una aproximación más exacta, se utiliza la palabra nearly. Nearly. Que significa casi. Aquí también algunos ejemplos. He is nearly seventy-three years old. He is nearly seventy-three years old. Él tiene casi setenta y tres años. ¿Ok? She is nearly eighteen. She is nearly eighteen. Ella tiene casi dieciocho. Y finalizando, quiero recordarles que cuando se habla de un objeto, no se pueden emitir las palabras years old. Entonces, cuando vas a hablar de los años de un objeto, no puedes emitir las palabras years old. Como lo estás haciendo aquí. En objetos no es posible. Entonces, en objetos, dos ejemplos con frases es My car is nearly six years old. De nuevo. My car is six years old. My car is six years old. Mi coche tiene seis años. ¿Ok? This table is about ninety years old. This table is about ninety years old. Esta mesa tiene alrededor de noventa años. ¿Ven? Que aquí tienes que poner el years old porque es un objeto. Bueno, entonces, esto es todo lo que vamos a tratar hoy en esta clase sobre la edad. En la próxima clase también vamos a hablar de nearly about, pero vamos a explicar cómo se utilizan para hablar sobre la estatura. ¿No? La estatura. Bueno, entonces, esto es todo para hoy. Hasta la próxima vez. Adiós.